de la noche con 42 minutos de la llegada de la selección azteca que arribó a eso de las seis con treinta minutos por un sector especial donde son las llegadas del aeropuerto internacional Juan Santa María totalmente al fondo ahí ustedes pueden observar con el trabajo en cámaras de nuestro compañero Cristian Hernández como ese es el bus y el dispositivo de seguridad que también se ha dispuesto para lo que va a ser la salida del conjunto azteca que estará enfrentando a la selección nacional a partir del próximo domingo a las cinco de la tarde en transmisión de Repretel Canal 6 ahí vemos algunos de los futbolistas obviamente una distancia sumamente considerable todo un protocolo del servicio de vigilancia aérea la policía de tránsito la fuerza pública los linces con el apoyo inclusive también de la parte administrativa de la federación costarricense de fútbol todo un protocolo y un dispositivo de seguridad ellos serán escoltados desde las inmediaciones del aeropuerto internacional Juan Santa María hasta el hotel donde estarán concentrándose por supuesto para lo que va a ser este compromiso prácticamente se retrasó alrededor de 30 a 40 minutos lo que va a ser la salida de los futbolistas de la selección azteca que particularmente vienen al país sin el comando de su director técnico Gerardo el Tata Martino quien debió someterse a una cirugía en la retina de su ojo debido a un problema y los observamos vestidos de blanco con la indumentaria negra sobre todo en sus pantalones la selección de México que ha llegado a nuestro país que ya respira en territorio costarricense y que sea lista para lo que va a ser este compromiso que les llevaremos por supuesto por la jornada de la eliminatoria del octagonal final el próximo domingo a las 5 de la tarde particularidades por ejemplo el equipo mexicano que no ha podido contar dentro de este listado con lo que es Raúl Jiménez el futbolista de Wolverhampton de la Premier League debido a esta disyuntiva de las las los tres partidos que se han realizado en la fecha que se buscan realizar más bien y que obviamente la Premier ha entrado en una disputa Raúl Jiménez está ausente dentro del grupo de seleccionados mexicanos y también sumarle lo de Irving el Chucky Lozano quien tampoco debido a una lesión con la Lazio no pudo estar obviamente en esta convocatoria José Tecatito Corona si ha estado por ahí ahí vemos a Guillermo Ochoa el portero titular de la selección mexicana y ustedes lo observarán obviamente como parte de este dispositivo también los miembros de la fuerza pública se ha dispuesto todo un protocolo de lo que va a ser la salida ellos abordan directamente este autobús identificado incluso con una bandera de México y posteriormente hacen su salida comandados también y escoltados en un convoy con linces con policía de tránsito servicio de vigilancia aérea todo un grupo obviamente que se le ha brindado de facilidades a la selección azteca para que puedan hacer su traslado sin ningún problema ahí vemos los futbolistas también que siguen haciendo su ingreso al autobús para lo que va a ser la salida en cuanto a aficionados y demás prácticamente que sólo cuatro aficionados mexicanos los que se han acercado acá igual alrededor de 100 metros de distancia muy cerca de donde nos encontramos para lo que va a ser la salida de este autobús y obviamente con la bandera mexicana ondeando en sus hombros logrando también pescar alguna fotografía por lo menos a distancia con lo que es el bus oficial de la selección azteca nos encontramos en vivo al ser las siete de la noche con 45 minutos esta es la selección de México que está arribando a nuestro país la selección mayor de fútbol para el partido que está programado el domingo a las cinco de la tarde en el estadio nacional de la sabana con la particularidad que será el primer evento en era pandémica que tendrá aficionados de hecho más adelante lo veremos en la en las informaciones deportivas la venta de entradas no ha calentado como se quería obviamente los resultados sobre todo que se han presentado en la primera jornada han generado todavía un poco de insatisfacción pero bueno invitados a los aficionados que quieran asistir todavía quedan entradas así nos lo han confirmado pueden ingresar a special ticket punto net para que puedan adquirirlas y así participar de este partido que será el próximo domingo en transmisión de repretel canal seis algunos otros futbolistas que todavía quedan por hacer su ingreso este es un esto es un portón especial que se ha dispuesto incluso para la salida de la selección de Costa Rica en algún momento y para algunos otros eventos cabe destacar que sea también preparado todo listo ahora sí se vendrá la salida del autobús de la terminal aérea del aeropuerto internacional Juan Santa María los respectivos motorizados de la policía de tránsito ya también encendiendo lo que son sus luces y aquí en la parte también de donde están las llegadas del aeropuerto internacional Juan Santa María se ha detenido el tránsito para la salida del autobús oficial que parte de acá escoltado directamente hacia el hotel de concentración México que tendrá reconocimiento de cancha mañana sábado a partir de las 6 30 de la tarde luego de que su asistente técnico de Gerardo Martino brinde declaraciones o el mismo Gerardo todavía no se ha dispuesto esto con seguridad ahí vemos el autobús debidamente rotulado para lo que va a ser la salida oficial del aeropuerto internacional Juan Santa María se están abriendo los portones ya oficialmente se corre también algunos carros que están ahí dispuestos para que esta salida va a ser sumamente rápido estamos a minutos nada más se las consignaremos por la pausa para llevarle todos estos detalles la selección azteca en territorio costarricense el rival futbolísticamente del próximo domingo ya se encuentra en territorio nacional respirando aire costarricense y por supuesto listo y preparado luego de la victoria que obtuvieron ayer ante la selección de Jamaica en el estadio azteca 2 por 1 la victoria sufrida un poco de más pero sobre el minuto 89 lograron la anotación aquí lo vemos en la selección azteca la que ustedes observan ahí en ese autobús totalmente en vivo nos encontramos para noticias repretel 7 con 48 minutos se va el bus de México está la selección mexicana en territorio costarricense acá lo observamos lo tenemos totalmente en primer plano haciendo el abandono de la terminal aérea Juan Santa María con todo el dispositivo de seguridad por supuesto y partirán ahora al hotel de concentración ahí los vemos por supuesto llegó México compañeros vamos ir a la pausa con esta información para venir con más detalles en la sección deportiva un reporte de Daniel Murillo para noticias repretel